En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que el dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Es que el ministro de justicia... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!